Fue difícil porque regreso de Europa, llevo de vacaciones a Cancún y llevo un desubicado y me dijo que no sé qué, con todo respeto hice algo, maté a alguien, si quieren contratar a un mexicano, contrátenlo, equivóquense en ese aspecto, wow, cuando nos contratan y todo eso y vieron que el año quedamos campeones, dijeron, no, pues dije, pago, y empezamos a ganar, a ganar, y dije, ay, Diosito, de aquí soy, no, en verdad, este, pero el director deportivo no estaba tan contento, no estaba feliz que yo jugara. Fue difícil dejar el sueño, el sueño que te hizo crecer, ese sueño que dices, voy a ser profesional y de repente abre los ojos y se acabó, ya no hay más. Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de Nueva Cuenta el día de hoy con un invitado especial, uno de los futbolistas que ha dejado el nombre de México en alto y que marcó una historia importante con el equipo de Rayados, fue parte de la época dorada y es un gusto y un privilegio siempre platicar con Ricardo Osorio. Ricardo, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, compadre, aquí, mira, gracias por la invitación, gracias por este espacio y gracias más por lo de la generación dorada, si no mal recuerdo, dijiste. Sí, sí, sí. La verdad, contento por haber pertenecido a esa gran camada de jugadores y aquí estamos, mira. A ver, es que te marcó Monterrey que sigues aquí. Sí, no, Monterrey para mí es una gran ciudad, el equipo es increíble, la gente, olvídate, me ha ayudado bastante en todos los aspectos y es por eso que me quería vivir acá. En México no hay forma, o sea, no tenía la posibilidad de poder ir a vivir a México, Querétaro o Monterrey, pero no, Monterrey nada que ver. Te enamoraste de Monterrey. Sí, acá la gente vive más, tiene una carnita asada, tiene unos tiempos libres para cada persona, tanto mujer como hombre. En el caso de nosotros, pues, vamos a un asadito con los amigos y una cheve si quieres o un buen vino, un buen chiquito. Pues sí, porque vas aprendiendo en el camino, ¿sabes? Igual no tengo tanto el acento regio, pero me siento como mi casa, ¿sabes? Me siento bien, me siento contento y aparte porque acá prácticamente están todos mis amigos, Severo, Miguel Morales, Darío Carreño. Mira que si todos han pasado por acá. Sí, 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 o sea. ¿Sí pediste referencias para venir o no? No, 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 me he invitado y todo, y dije, pues, sí, con mucho gusto. Cuando hablan de rayados, yo encantado, o sea, yo no tengo por qué negarme, al contrario, siempre he sido muy agradecido con la institución. Imagínate todo lo que nos dio, independientemente que es un trabajo todo que nos dio y lo que nos ha dejado hasta la fecha. Reconocimiento de la gente, un día me paré en una empresa y tú, cuando jugabas subot, yo estaba fuera de ahí del... Del barrial, te paraste y nos hizo un autógrafo y esto y lo otro. Otros nos separaron y que unos se enojaron y digo, bueno, este, es así, ¿no? Es así, no todos quizás no tienen la gracia o el feeling para estar con la gente. Bueno, podríamos hablar de mil temas de tu carrera y seguramente los vamos a tocar, Ricardo, pero tu llegada a Monterrey es, este, en medio de una situación complicada, seguramente el momento más crítico de tu carrera, ¿no? Venía, y voy a empezar a lo mejor muy... No, 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 dale, dale. Pero venías de un error en el que todo el país se te fue encima y hubo alguien que levantó la mano y dijo, yo a él le abro la puerta y yo a él lo quiero. Se llama el señor Luis Miguel Salvador, es la persona que hasta la fecha siempre lo va a ser agradecido. E incluso el antes fue contra Italia, el último tiempo que tenía para poder irme a México. Le dije, yo contra Italia, después de Italia traigo mi respuesta. Y le han dado un partidazo, de repente sonar varias alarmas de que puede ser que me quede en Europa otro tiempo más. Pero cuando doy mi palabra, es mi palabra. Entonces, le digo, sí, me voy contigo. Oye, pero firma un precontrato. Le digo, Miguel, mi palabra vale más que otra cosa. Está bien, está bien, dale. Entonces, este, nunca me imaginé que iba a pasar lo de Argentina. Nunca, en la mente, he hecho jugadas, yo creo que sí jugué 500 partidos profesionalmente. He hecho 499 veces esa jugada. Y bueno, a mí me tocó en un momento quizás difícil porque era el quinto partido. Queríamos, 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 octavos de final, mejor dicho. Queríamos, queríamos. Y no, no se pudo. Así como el coco de Argentina es Alemania, pareciera que nuestro coco es Argentina. Porque le ganamos a Brasil, le ganamos a Francia, le ganamos a grandes equipos. Pero bueno, se nos dio. En ese transcurso, rapidísimo, para ser más congruente con todo, más rápido, termina el Mundial. Todo México estaba en contra mía. Porque en México recé. Llego acá y había muchas expectativas para que Don Robert en paz descanse, para qué traen un cartucho camado, para qué traen ese tipo de jugadores, si ya dio todo lo que tiene que dar y bla, bla, bla. Lo demás es historia. Llego a Monterrey con ciertas críticas, con ciertas cosas buenas, con otras cosas malas. Pero desde que llegué a Monterrey le dije, señores, yo vengo aquí a aportar, vengo a trabajar. Soy muy exigente, soy muy profesional. Les pido la colaboración para poder sumar y crecer y poder ganar títulos, porque a eso vengo, no vengo a otra cosa. Después de eso, voy a adelantar un poquito. El primer partido, fui a San Luis, si no me recuerdo, fui a la banca. Yo estaba enojadísimo. Enojadísimo, con el profe Buse, con su auxiliar, con Barrita, con todo el mundo. Y Chupete estaba conmigo en la banca y dije, pues vamos a entrar los dos en el segundo tiempo. Entra Chupete y yo no juego. Pero, ¿sabes? Todo lo que es, voy a decir vulgarmente, tragarse en cuestiones de que tal por cual, que tú bendices a Argentina, que tú esto, que sentí, dije, wow, que es increíble la vida. Como de repente eres el mejor y un fallo en tu vida, eres el peor. Matas a un perro y eres el mata perros. No sé si me explique. Y eso que las redes sociales en ese momento no eran tan fuertes como ahora. No, no existían, no existían prácticamente. Entonces, yo dije, wow, fue difícil porque regreso de Europa, llevo de vacaciones a Cancún y llevo un desubicado y me dijo, que no sé qué. Y digo, con todo respeto, hice algo, maté a alguien. Es un trabajo. Y toda la gente me apoyó. Dice, cállate, el señor viene a disfrutar las vacaciones, viene a hacer otras cosas, no tienes por qué de ofenderlo. Una cosa es el fútbol y otra cosa es la vida privada. Y dije, wow, incluso caminando por ahí, por Cancún, me dice un señor, oye, te felicito por tu carrera, por esto, por esto, por esto, por esto. Dice un escándalo, nunca hiciste cosas que dañaran al fútbol. Y me da gusto. Eres un gran profesional. Y hasta el día de hoy, o sea, ve cómo son las cosas. Hablan de un error y, perdón, el que iba a hablar, no es soberbia ni mucho menos, por agrandado mucho menos, pero que hay campeón en Alemania. Exacto. Llega una final de la Copa. Cuando el equipo de Stuttgart, que es un equipo mediana tabla y todavía es mediana hacia abajo, peleamos durante cuatro años, jugamos dos Champions League y jugamos dos UEFA. El tercer año, 2009, estuvimos a punto de quedar campeones. El Wolfsburgo, que en su primera vez en su vida, en su historia, quedó campeón. Segundo el Bayern y nosotros terceros. Entonces peleamos el partido contra el Bayern. Si le ganamos al Bayern y el Wolfsburg perdía, quedamos campeones nosotros. Es lo que mucha gente no sabe. Y de repente veo el U2 y todo eso y aparecen ahí que Pavel y Osorio cuando llegaron a la Bundesliga, bla, bla, bla. Y dices, wow, pues creo que no todo es malo en nuestra carrera. Ganamos tres con Cachemes en Monterrey, ganamos una liga, perdimos tres ligas, dos. Tres ligas perdí mi carrera, una con Querétaro y dos con Monterrey. Gané, no sé si me acuerdo, dos Copas de Oro o tres Copas de Oro, jugamos con federaciones, jugamos dos Copas del Mundo y me quedé con ganas de una tercera Copa del Mundo. Es impresionante que en Alemania todo me encuentre con tanto cariño, tanto con Pavel como con tu servidor. Y es lo que te vuelvo a repetir, o sea, si a eso la gente no le basta, pues yo creo que tienen un problema, o sea, más personal en cuestiones de frustraciones. En vez de que digan, oye, este mexicano fue, puso un nombre de México muy en alto, no nos quejábamos. O sea, no fue de que, ay, es que es esto. No, es Alemania, tienes que trabajar, arbeitén, como dicen ellos. Entonces trabajamos, trabajamos, le mostramos a los alemanes. Tenían muchas dudas el primer año, cuando nos contrataron, los primeros días esto, pero porque Alemania hace mucho frío, otra mentalidad, otro idioma, otra cultura. Le digo, si quieren contratar a un mexicano, contrátenlo, equivóquense en ese aspecto. Guau, cuando nos contratan y todo eso, y vieron que el año quedamos campeones, dijeron. Y en ese sentido, Ricardo, cuando venías así de una etapa dura, Monterrey fue el refugio perfecto, ¿no? Entiendo que fuiste a la mejor a San Luis y te gritaron, o regresaste a la Ciudad de México y te dijeron, pero en Monterrey conectaste de inmediato con el equipo, con el entrenador. Bueno, a lo mejor lo digo muy fácil y a lo mejor no fue así, ¿verdad? Y la afición siempre te tuvo un respeto y siempre te impulsó para que ese error que todos te achacaban, aquí no existía. Aquí era otro mundo, aquí prácticamente no existía. Pero porque también demostré, si no hubiera demostrado, digo, vengo de muchas carencias, ¿no? En primera, todos los juristas normalmente vienen de abajo, venimos del barrio, venimos de la tierrita, ¿no? Sabemos lo que nos ha costado y creo que hemos superado, y para jugar unas grandes ligas como es la liga alemana, pues yo creo que tu mentalidad debe ser otra, ¿no? Cualquier otro se puede hundir y puede pasar mil cosas, pero en el caso de tu servidor, dije, no, lo voy a dar para adelante. He pasado cosas peores como para que un error en mi vida me tire. Así lo pensé y dije, no, voy a trabajar. Y después le dije a los muchachos, perdonen si soy muy exigente, no piensen que soy payaso, pero soy muy exigente. Yo vengo a trabajar, vengo a dar todo. El que no quiera, lo siento mucho, pero yo sí quiero trabajar. Entonces les pido favor que tengamos el mismo objetivo porque yo soy campeón. Incluso el masajista, no, soy yo, en 2009 ellos quedaron campeones. No, olvídate, cuando quedamos campeones, no me platiques, le dije. No me platiques, déjame vivirlo. Yo te lo puedo decir Cucho, el masajista de Rayados. No, está bien, está bien. Y los seis meses quedamos campeones. ¿Fue difícil llegar a, o tomar la decisión de venir a Monterrey? O sea, cuando le dices, Luis Miguel, sí voy, bueno, ya le habías dicho que sí, pero cuando lo pensabas o lo analizabas con la familia. Fíjate que me voy a ir un tiempo atrás, un mes atrás, o dos meses atrás si no mal recuerdo. Vamos a Barcelona, porque vamos a jugar contra Champions y contra Barcelona en octavos de final. Y llega Berlán, 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 no me acuerdo cuál era el promotor de Pavel. ¿Cómo estás, Oso? Yo con otro promotor, ¿cómo has estado? Bien, bien, queremos platicar contigo. Ah, perfecto. Directo al grano, estaba en mi suite, estaban ahí, llegaron y me dijeron, Oso, te quiere hablar el presidente del Deportivo, perdón, el español de Barcelona. Ok. Y ya le con él, Osorio, te vi contra Honduras de central, me encantaste, yo te quiero que juegues aquí en España de central, me encanta tu forma de jugar, la forma de salir, la forma de pegarle a la pelota, tu liderazgo. Quiero que vengas acá, nada más tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que acabamos de construir el estadio y no tenemos los fondos suficientes como para pagarte lo que ganas en Alemania. Este, nos gustaría, te ofrecimos un contrato de tres años, nos ofrecían un 30%, un 20%, un 30% menos de lo que ganaba en Alemania. Dice, pero mira, es España, es mucho más barato que Alemania, es muy parecido a México, digo, gracias por enamorarme, y sé que es una gran ciudad y que es un gran equipo, pero, entiende, tengo 30 años, soy jugador libre y quiero aprovechar porque el fútbol es tan corto. Qué bueno que tienen las metas muy claras, me quedo tranquilo porque sé la capacidad que tienes de persona y como jugador, pero no puedo dar más. Digo, no, no te preocupes, pero gracias por tu interés. Y ya, se cortó la llamada, en ese entonces me habló Luis Miguel Salvador, oye, mira esto, déjame pensarlo, déjame verlo. Y al final ya decidí por venirme para acá, para Monterrey. Fue una decisión muy difícil, muy difícil porque ya había logrado lo que muchos quisieran, ir a Europa, llegar a Europa y jugar y ganar un campeonato. Y más en la liga alemana, te puedo decir cuántos mexicanos han ido, ¿no? Tristemente, me hubiera gustado más que fueran más mexicanos, más como Salcedo, más como Pavel, Marco Fabián, pero son jugadores que se han para esa liga. O sea, incluso a mí me sorprendió que el Titán se haya regresado. Y dije, es un jugador que lo quiere mucho el Frankfurt, el Frankfurt no es un gran equipo, pero ganó una copa, una pocal. Y dije, guau, qué bueno, les mandé mensaje, muchachos, muchas felicidades, qué bueno que abran las puertas de los mexicanos, no las cierren, sigan para adelante y que Dios los bendiga. Eso fue lo que me costó salir de Europa, jugar Champions League, jugar UEFA, todos esos torneos importantes, pues no cualquiera. O sea, yo te puedo decir, mi amigo Guardado, ¿no? Que jugó, fue al PSV y en el PSV empezó a jugar lo que es Champions League, UEFA. Y, bueno, Vela, Gio, todos ellos habían jugado, jugaban en el Barcelona, todo el tiempo están, pero para los que jugamos en equipos chicos de unas ligas importantes, bueno, Guardado jugó en el PSV, que es el mejor equipo para mí, o el Ajax de Holanda. Pero en la Liga Alemana es mucho más competitiva, es mucho más compleja, y es por eso que me siento contento, porque de poco hicimos, bueno, con toda la compañía de los compañeros hicimos muchísimo, en verdad, no sabes lo que era el capitán Fernando Meira, Manin, Pavel, por ejemplo, Semi, que era cuando era jovencito, Mario Gómez, que era jovencito, todos ellos tenían una hambre impresionante, impresionante, por eso te digo que me dolió mucho llegar a Alemania, tengo video donde me hacen mi despedida, que fue hermoso, es más, aquí tengo el reloj que me regalaron los, no uso relojes ya, pero últimamente dije, ah, ¿por qué no disfrutar algo que me dieron, no? Fíjate lo que dice, Ricardo Osorio, Fausto Stuttgart, 2006, 2010, muchas gracias. Fue bien bonito, o sea, me regalaron mi relojito y muchas gracias por todo, o sea, fue increíble, o sea. Fue ese reloj, ese es el reloj de la despedida. Sí, así es, 2010, me hicieron un pasillo, estaba James Lehmann, también se iba, no cuesta nada, por cierto, pero no me importa, para que nos vayan a querer robar, es broma, muchachos, es más el valor sentimental que otra cosa. A ver, ese reloj, es un reloj, como todos los relojes del mundo, va hacia adelante, cuando te lo dan a ti, y sabías que regresabas a México, no creías que ese reloj marcaba el tiempo para atrás. ¿Retroceso? No. Porque te voy a decir una cosa, Alemania apostó por ti, el Stuttgart apostó por ti, pero tú con la categoría de jugador que te habías consolidado en Europa, tú apostaste en Monterrey, que nada más tenía un campeonato en los últimos 15, 20 años, y no era lo que es, no tenía el estadio que tiene hoy, no tiene las instalaciones que tiene hoy, no tiene el renombre a nivel nacional o a nivel internacional que tiene hoy, tú decidiste, así como apostó Stuttgart por ti, tú dijiste, órale, yo voy por Rayados. Te voy a explicar bien rapidísimo, muy rápido. Un año antes, 2009, me habló Luis Miguel Salvador, eran las, no sé, tres de la mañana en Alemania, dormido, y le empiezas a sonar alarma. Dije, ah, caray, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Le digo que, pues, estaba dormido en Alemania, estaba mi expareja, y digo, sí, bueno, Osorio, digo, sí. Hola, ¿cómo estás, Luis Miguel Salvador? Hola, Luis Miguel, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Le digo, sí, lo pasé, son las tres de la mañana. Perdóname, Osorio, pensé que era más temprano, que no sé qué. Le digo, no, no te preocupes, dime. No, pues, quería saber cómo está tu tema actual. Le digo, la verdad, me acaban de operar de la vesícula. Entonces, digo, la verdad, fue en el 2009, casi al final del torneo, como por abril me operaron. Y llegó el presidente, el director deportivo, el entrenador, llegó todo el mundo. Al hospital, a decir, ¿cómo estás, Osorio? No, todo bien. Le dije, recupérate, te vas a ir de vacaciones, y queremos firmarte por tres años más. Dios santo, le dije, en verdad, sí, sí, no, amén. Le dije, gracias, en verdad, por la confianza. Me siento muy contento, me siento como, en verdad, gracias. Me voy de vacaciones, regreso, sorpresa, había otro más en mi lugar. O sea, ya éramos tres. Le dije, oye, ¿todo bien? Le dije, no, 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 si quieres, si no, puedes irte. No sé qué pasó en ese transcurso de ese mes de vacaciones, que después la vi ese año. Por eso no me fui también yo con el Mundial, porque no tuve la actividad de los años pasados. No jugué, me mandaron a la tribuna, corrieron al entrenador, me gané la confianza de nuevo entrenador. Ah, no, perdón, el entrenador que estaba era un compañero mío, Marcos Babel. Marcos Babel. Y al principio me banqueó, me banqueó. Y yo, cuando vio que las cosas no salían, Osorio, vete para adentro, no me importa, vete para adentro, vete para adentro, vete para adentro, vete para adentro. Claro, obvio. Este, vete. No, pues dije, pavo, y empezamos a ganar, a ganar, y dije, ay, Diosito, de aquí soy, no, en verdad. Este, pero el director deportivo no estaba tan contento, no estaba feliz que yo jugara. Entonces, me lesiono, el equipo anda más o menos, regreso, ganamos en Celtics, no me acuerdo, no me acuerdo el tiempo, sí, no me acuerdo, en escocés. Y le ganamos. ¿Cómo andas donde ganó el 100, pero yo le juego si quieres? Sí, juega, ganamos 2-1, 2-0. No, olvídate. No, no, bien, bien, y que no sé qué. Desafortunadamente, me recaigo un poquito, que tenía como contractura, recaigo un poco, y cuando a la semana correré al entrenador, y después trae otro entrenador, jueves llega el entrenador, me metes como titular, vienes como titular, sábado en la mañana me dice, quiero hablar con usted, después de desayuno. Hablamos y todo eso, y me dice, ¿sabes qué? No vas a jugar, le digo, no, no se preocupe, así es el fútbol, seguro, sí, bueno, vas a la tribuna. Entonces ya, otra vez la misma historia que pasó con el anterior entrenador, ya sabía más o menos por dónde iba, dije, bueno, bye, se acabó. Por eso, cuando me hablan Rayados, otra vez, dice, ¿cómo está? Tú dime. No, pues, Monterrey, ya está, no te preocupes. Aparte, yo venía a jugar con Cruz Azul, para mí era sorprendente, sorprendente, yo decía, wow, toda la gente, esto, lo otro. Pero, a mí, yo tenía que decir, quiero Monterrey, me encanta eso, que la gente se prenda, la gente, aunque te la raye, pero, ¿sabes? Pero, pero te motiva, hay muchos que se vienen para abajo, pero para unos motiva eso. Dije, no, te voy a mostrar. Entonces, cuando llego acá, dije, llegué en la mejor institución. Digo, no, no pisé el Tigre, pero en Rayados, me trataron de maravilla, el señor Diablo Fernández, este, se portó conmigo, el señor Fernández se portó conmigo de maravilla, este, Luis Miguel Olvídate, el señor Ornelas, este, Ordiales, el profe Buse, Carlos Vela. Yo, yo pinté mi raya muy claro, dije, yo vengo a trabajar, yo no vengo a consentir, o sea, yo vengo a, 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 realmente a, a dar con todo. Te lo puedo decir Walter Ayobí, te lo puedo decir, ah, un paréntesis, agradezco a esos cinco extranjeros, si no mal recuerdo, que se podían en ese entonces, se los agradezco muchísimo, porque en verdad, vinieron a trabajar. Chupete Suazo, Basanta, Ayobí, Nery Cardoso y Osvaldito Martínez, después llegó El Chelito. Pero, para mí, yo estaba fascinado, fascinado, y el gran capitán, o los dos grandes capitanes, para mí, que eran el respeto que, que, que Rayados tenía, Lucho Pérez y Cabrito Arellano. Nadie estaba por encima de ellos, nadie, nadie, o sea, te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque ellos ponían ejemplo, ponían todo, el, Cabrito, imagínate, tres copas del mundo, la humildad que tenía, el tipo de personaje que quiera, que la gente lo quiera aquí en Rayados. No va a venir cualquier niño, ah, que yo soy esto, nadie, nadie, o sea, todos sabíamos a lo que trabajábamos. Es más, nos enojábamos entre nosotros, nos peleábamos. No, corre tú, pues corre. No, a mí no me importa quién seas, no, me da igual. Decía Jorge Urdiales que estaba lleno de líderes el equipo en ese momento. Totalmente, totalmente, nadie, o sea, no necesitábamos por necesitarnos, o para quedar bien con el de la, nada, o sea, oye, Chupete Suazo, lo quiero mucho al gordo, era mi compañero de cuarto y nos peleábamos, no, no quiero hablar, ah, ya otro día, oye, eso, no, disculpa, igual yo, oye, gordos, me disculpa, me disculpa, me digo, quiero ganar, güey, quiero, me queda poco tiempo de fútbol, quiero ganar todo, y ustedes son las piezas perfectas para ganarlo. Tuviste un montón de compañeros en Alemania, en Cruz Azul, en Rayados, en Querétaro. Sí. Te marcó Rayados porque te sabes a la perfección los cinco extranjeros que eran los que ganaban los títulos, y te vas a saber la alineación. Obviamente, pues, era Yotan Orozco, Basanta, Dulio Davino, Omier, estaba William Paredes, estaba tu servidor, o este, Severo Mesa, en la contención estaba Luis Pérez Zavala, o Miguel Morales, del lado izquierdo estaba Walter Ayobi, Neri Cardoso, Osvaldito Martínez, este, a veces jugaba, a veces no, estaba de delantero a lo de Nígris, de 10 estaba, este, Chupete, y no me acuerdo si me falta otro. ¿No viste la 11? Ya está, sí, era el cuadro titular, y después ahí, por ahí, fíjate, la banca, estaba Darío Carreño, Severo Mesa, Miguel Morales, Zavala, de repente, entraba el titular, banca, todo eso, Santana. O sea, Santana, que era un jugadorazo, ¿no? No, yo decía en el checo, le enojaba a crecer en checo, pero a mí no me importaba, o sea, no, no me digas así, no me importa, como te digan, a mí no era un carajo, no, 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 no me importa, o sea, era eso, los asados que hacíamos, las convivencias que había, este, mucha gente, ah, es que están tomando cerveza, a ver, señores, somos seres humanos como cualquiera, o sea, tengo 42 años, y tú de repente me tomas una cerveza, o una botella de vino, o una copa de vino, o sea, y me gusta hacer todo el día ejercicios, o sea, es obvio, ¿no?, que me gusta, el deporte me gusta, y no por eso, sí, que soy un borracho, o significa que yo, que dejo todo y me dedico a esto, pues no, entonces hicimos una gran unión, nos faltábamos al respeto, pero hasta con cariño, no sé si me explique. Sí, claro. O sea, corre, no, corre, corre, todos nos peleábamos, y ya, y cuando veían que uno tenía la razón, se hace cuenta que tac, 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 y el otro se quedaba así, tanto así, que pues llegara quien llegara, llegó Ángel Reina, llegó, estaba, o tenía el arce, llegaban otros jugadores, oye, o se aplacan, o se aplacan, porque los que son realmente las figuras, no se la creen, en buen sentido, no son payasos o cosas de esas, que la gente pensaría que Chupete es esto, no, o sea, no conocen bien a Chupete, ¿sabes? Entonces. Tú alguna vez quisiste, digo, entiendo que cada jugador tiene su rol, ¿no? Hay algunos que tienen madera para ser líder, y quisieron, ¿sabes qué? No me interesa, ¿verdad? Para eso hay otros. ¿Tú en algún momento ejerciste ese rol de liderazgo en Rayados? Fíjate que te voy a mover un tiempo atrás, para que me entiendas más o menos cuál era mi rol, en todos los equipos que fui. Cruz Azul, 2003, 2004, me ofrecen la capitanería, de ser el capitán en ese momento, el profe Luis Fernando Tena. Osorio, quiero hablar contigo, quiero que seas mi capitán, le digo, profe, muchas gracias, no me interesa ser capitán. No, pero mira que no me interesa. Yo siempre voy a ser el mismo. Tengo un café, tú no lo tengo. Creo que Aaron lo podría llevar bien, ¿por qué? Yo tengo 24 años, Aaron tiene 22. Si él es el capitán de una gran institución como Cruz Azul, él tiene la oportunidad de ir a Europa. Yo difícilmente me pude ir a Europa, ya estoy grande, pero pues él sí puede ir. Fíjate mi pensamiento. Al final, me fui yo primero, y después se fue a Aaron Galindo. Cuando llego a Rayados, no me interesaba ser capitán. No me interesa, la verdad. O sea, yo sabía lo que venía. O sea, con gafete, sin gafete, no me importaba. Yo decía las cosas de frente, decía en la cara, ahí, tenemos que meter. Dejémonos de tonterías. Entonces estaba, y platicábamos, y oye, en los asaditos esto, y yo veo esto, yo veo el otro. Incluso nos poníamos, oye, ¿de dónde sale tanta información? Como un personaje de hace mucho tiempo, recito de siga, sabe tantas cosas de nosotros. ¿Por qué o qué? Entonces se habló, se dijo, señores, ¿somos hombrecitos? Sí, ah, bueno. Dejémonos de tonterías. Y ya después ya no salió más. Nada más. O sea, dije, oye, pues, si nos vamos a hacer una salida, ah, es que todos nos salen, tal lado, tal lado. Sabían todo. Entonces dijimos, a ver, señores, no vamos a poner un señalar, pero nos dejamos de tonterías o nos lo dejamos. Y de ahí en adelante, nada. Y ya empezamos, empezamos otra vez. El equipo andaba así, 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 así. ¿Por qué? Porque era normal. O sea, jugábamos, en ese entonces, con Cachampions, la liga, y aparte de la selección, y en las tres íbamos bien. Sí. En verdad, es que el equipo apenas entró con 24, 25 puntos, sí. Pero estamos en la final de los dos, tanto en Cachampions como en la liga. 2012, 2011, 2010. Y hoy, te lo puedo decir, voy a las tribunas y todos dicen, no, eso nada que ver. Y yo también con todo respeto, para las generaciones de hoy, no sé, o sea, voy al estadio y a veces me quedo pensando, no sé si hay más cantidad que calidad. No sé, y no soy sentimentalista en ese aspecto, pero, con esos cinco extranjeros que te di, Walter y yo vi, podía jugar de, de, de lateral, de media, de punta, de contención. Nunca seleccionaba, nunca nada, negrito, nada, chupete, te jugaba ahí, ti, ti, pum, pum, gol, se acabó el, Basanta, Aldo, Aldo, Chupete, Chupete, Osorio, Chelito, o Walter Ayobi, o Nelly Cardoso, centro, gol. ¿Qué equipo era ese? Toda la gente lo recuerda, sí, o sea, incluso en el 2000, el año que me retiro, 2016, creo que ese equipo de Mohamed, tenía mucho de ese equipo de, de nostalgia. Tenía muchísimo, yo los veía, al Gordo Cardona, déjalo, Gordo, no te preocupes, nada más métele, no te pido que hagas un desgaste, no te quiero que desgastes, quédate aquí, nada más tapa la salida, no dejas que se venga lateral, no, sí, 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 nada más te pido eso, nada más, sí, eso, no, contigo no hay bronca, ah, bueno, y cuando ya quitaba pelota, Gordo, ahora sí, vete para adelante, porque no lo quería que se sacrificara tanto, lo quiero que tenga piernas, el tridente, Funes Mori, Dorland Pavón, y este, Cardona, Cardona, ese equipo también, volaba, ¿no? Se jugaba. Volábamos, volábamos, Walter Ayubi, llegaron los veteranos, llegaron los viejitos, qué calidad tienen esos viejitos, ¿crees que les faltó el campeonato? Se equivocó Toño Mohamed, se equivocó, porque, él tiene que haber cerrado el partido, vámonos a tiempos extras, ellos tienen 10 jugadores, el Chucky Lozano apenas empezaba, era un demonio, tenías ahí, Aguirre, estaba creo que Pizarro, no recuerdo quién más, no tardaba, meten a los de Nigris, y a los de Nigris, y ves que los persigue, y persigue, y se hace la jugada para la banda, casi nos meten el gol, sino que Efraín se barre, no sé qué, y Efraín se enoja, ¡eh, dele! Bueno, sale para ahí la pelota, sacan de banda, y el que entró, fíjate, si han puesto un central, normalmente siempre entran, en los segundos tiempos, siempre en los segundos tiempos, y yo dije, y me dice, le he dicho, vas a entrar, le digo, es lo que quiero, ya para cerrar el partido, y nos quitamos, amarro atrás bien, muchachos, no nos movemos de acá, ellos quedan en su jale, y ya seguramos el campeonato, sorpresa, saque de banda, cuando mandan el centro, dije, ya, chao, ¿por qué? porque tú como lateral, llevas una desventaja, le echan la culpa a Castillo, Castillo no tiene la culpa, tú como defensa, pues estás mirando al jugador, y a la pelota, el delantero no más está buscando la pelota, el delantero siempre lleva ventaja hacia la defensa, entonces cuando él quiere hacer esto, espera la pelota, llega, pum, un gol, dije, no, se acabó el partido, sacaron y se acabó el partido, fue culpa nuestra, pero bueno, es así el fútbol, después tuvieron la revancha y quedaron en pedos, ¿te dolió? Muchísimo, porque yo quería seguir más en la institución, me quería quedar un año, un año más, o sea, me sentía bien, físicamente bien, realmente la competencia que tenía era de Frank Juárez, dije, pues, no hay bronca, o sea, me llevo bien con él, somos grandes amigos, juegue o no juegue, sabemos que hay la misma competencia, sabemos que si entramos, vamos a reventarla, también era un equipazo ese, sí, pues ponle, estaba Jonathan Orozco, estaba Basanta, estaba el cachorro Montes, estaba tu servidor, o Efraín Juárez, del lado izquierdo estaba el Hobbit, el castillo, de contención estaba Walter Gargán, un monstruo, un monstruo en verdad, estaba de, ¿quién más? del lado izquierdo estaba Walter Ayoví, o no, perdón, Walter Ayoví se metía como de contención casi casi, cuando con Gargano, y este Edwin Cardona como del lado izquierdo, para que agarrara su pierna hábil, se metía para pegarle, y este Dorlán Pavón, Pato Sánchez también, el Pato Sánchez también, y Funes Mori, pa, qué equipazo, nada, pregúntale a Funes Mori, pregúntale, tú pregúntale un día a él, este, dile, oye, Walter Gargano, un monstruo, corría, metía, luchaba, eso, te perdía 10 pelotas, es más, de las 10 pelotas que te recuperaba, que perdía, las mismas las recuperó él, es más, le daba la pelota a los contrarios, para que se ten, para quitártela, era así, o sea, era increíble la energía que tenía Walter Gargano, ¿y ahí cuando pierdan la final, tú decides poner fin a tu carrera? Lo que pasa es que ya no había opciones, ya eran opciones de primera, ya eran otras cosas, me dijo tiempo después Nacho, ¿para qué te retiraste? Te hubiera traído para, le digo Nacho, ya no había opciones, si me has dicho en ese momento 20, me voy con gusto, por el año que me fui a Querétaro, este, ya no había opciones, ya no había algo que me motivara, ya no, ¿dónde? A Querétaro me fui porque dije, bueno, una experiencia, y mira que vaya experiencia, y llegamos a la final, con un equipo humilde, un equipo con muchas ganas, con muchos, ¿sabes? Y fue cuando ya me retiene, en el 2016, estaba en Cancún, yo estaba ahí, cuando yo se iba a retar a dar equipo, y yo dije, no, pues ya, si no hay nada, pues ya, y sí, le agradecí a Dios ese día, lloré como no tienes idea, fue difícil dejar el sueño, el sueño que te hizo crecer, ese sueño que dices, voy a ser profesional, y de repente abre los ojos, y se acabó, ya no hay más, es como un doctor que le corta las manos, cirujano. Oso, pero, ¿no le comunicaste a nadie tu retiro? No, o sea, nada más fue, apagas el switch, ahí se ven. Sí, 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 algo que me criticaron mucho, que, ¿por qué no dijiste? ¿por qué no hablaste? Así que es, híjole, es que es algo, es algo personal, algo que aprendí con la vida, soy muy responsable, bendito Dios, nunca les di queja a mis padres, o sea, yo vi tantas carencias que dije, ¿para qué más problemas, no? Si me voy a ir de fútbol, quiero que, un día me pregunto, oye hijo, vas, no ya, ya me retiro, ¿cómo? No, hijo, no madre, ya, nunca me ha gustado robar, nunca me ha gustado ir a un equipo, nada más para cobrar, nunca eso, este, no, está bien, pero te quedan más tiempo, digo no, mis hermanos, pero hermano, pero por qué, digo no, todo tranquilo, en el transcurso del 2000, estaba en Monterrey, 2013, hice mi curso de entrenador, lo terminé en 2015, venía de Querétaro para estudiar aquí en la uni, le agradezco a toda la gente de la uni por todo lo que me ayudó, no tienes idea, este, y terminé mi curso de entrenador en 2015, entonces pude haber dirigido, digo, y quiero dirigir, pero no es el momento todavía. ¿Qué te falta? Dejar las cosas claras en lo que, lo que hasta ahorita he hecho, ¿sabes? Mis cosas personales, terminar eso, y, y irme, es que es una aventura, el fútbol es una aventura hoy en día, volver a empezar, pero ya tienes, eh, gastos, ya tienes otras cosas, antes no tenías gastos, antes te agarrabas y llevas tus zapatitos, tu mochila, ya salías de la escuela, te ibas y, y te pagaba tu mamá tu, tu, tu comidita, tu transporte, este, todo eso, ¿sabes? O ya no. Eh, cuando de repente, que es muy seguido ahora, últimamente, rayados, hay una crisis y que empiezan los nombres, no, no te dan las ganas por, yo, levantar la mano. Claro que si te dan ganas, pero, hay que respetar los procesos, respetar los tiempos, me encantaría estar ahí, eh, quizás como director deportivo, o quizás, este, en el área de todos los muchachos, tienen muchas carencias, eh, sabemos mucho, de, de las cuestiones, de que, que pasa un futbolista, no digo que la gente que está ahí, no la tenga, pero, híjole, si no les sirve de experiencia, todo lo que tenemos, imagínate, imagínate lo que uno le pasa por las cabezas, dice, oye, con todo respeto, si me dicen que hay que estudiar, estudiamos, ¿sabes? O sea, ese no es el problema, el problema es de que, pareciera que a los que saben, no le dan esos puestos, no le dan ese, ese, ese plus, nosotros venimos a aportar, no venimos a, a restar, venimos a sumar, no a restar, eh, hoy lo hace bien dulio de vino, es un, es un tema complejo, no es fácil, porque cada decisión que toma, tienes todos los reproches de todos lados, de que, ah, es que se equivocó, tengan, si es bien fácil tomar decisiones, pues, aquí está. Esta es la plaza más complicada que te tocó, digo, tuviste pocos equipos en, en tu carrera, ¿no? Fuiste un hombre de, de que, tuvo procesos largos en todas las escuadras en las que milito, esta plaza quema, ¿no? ¿no? es que, te voy a poner un ejemplo, íbamos para lo que es el uni, mi primer clásico, ¿no? Ah, yo estaba tranquilo, y yo en el camino, siempre me dormía, porque digo, ah, voy a dormir un rato, era mi forma de relajarme, y dije, y nomás escucho a este cabrito, y a, y a, si está preocupado, ¿no? Está preocupado, llegamos al uni, ah, ok, este es este, este juega así, ok, ya, oye eso, no, ya por fin, ya sé, ah, perfecto, agarraba, ya agarraba a Damián, sabía que, iba a hacer varias jugaditas, y ok, ya, secaba a mi lado, nomás preocupes del otro lado, listo, ya nos llevamos los tres puntos, y no, olvídate, y las primas, por supuesto, jajajaja, y las económicas, las económicas, sí, sí, no, claro, no, no, estamos con gente decente, vaya, eh, fuiste muy, vuelvo a lo mismo, llegaste a medio de críticas, de dudas, juegas un clásico, tapas al jugador del torneo, porque Damián Álvarez vivía un momento especial en Tigres, y en su carrera, y ahí te fuiste para arriba, o sea, a lo mejor tú ya te sentías bien, pero ahí, ganaste un crédito que a lo mejor tú no necesitabas, pero que seguramente cuando lo tenías de nuevo cuenta de tu lado decías, ahora sí ya estoy en paz, es que, vuelvo a repetirlo, no me quiero escuchar soberbio ni mucho menos, pero, fue Champions League, fue UEFA, con lo mejor del mundo, sí, para mí era, creo que la gente la que, la que dijo, check, ¿no? no yo, claro, digo, no lo digo con soberbia, ni mucho menos con, con, no sé, para burlarme, cosas de esas, no, no por mamón, exacto, no por mamón, no fue mi idea, solamente hice mi trabajo, si callé bocas, fue porque las bocas hablaron, no porque ella hablara, dicen que, dicen que el pez muere por su propia boca, y así fue, yo nomás hice mi trabajo, y la gente empezó a reconocer más, 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 más mi trabajo, y se quedó tranquila, dice, oye, el lado derecho, ya está, el lado izquierdo, está William Paredes, y está, este, Walter Ayubi, y listo también, y de repente me ponían delante, oye, si, yo puedo delante de izquierdo, no se preocupen, y delante de izquierdo, oye, de central, no se preocupen, yo creo que por eso no tuve tanto tiempo en las instituciones, como un Cata Domínguez, de que lleva, no sé, mil partidos en Cruz Azul, sí, porque, pues, si lo sacas a la banda, les cuesta, si le sacas a la otra banda, les cuesta, y nada más que conozco, con una posición, y yo tenía varias, de que, oye, esto, y el otro, y por eso quizás, llegaba otro, que le hacía un poquito mejor que yo, y me tendría que ir, pero si me hubiera quedado una sola posición, pues, me he quedado muchos años en las instituciones. Hemos hablado de suficientes rayos, me voy a volver a Alemania, tantito, ¿cómo es, Ricardo, ser, un jugador mexicano, llegar a un país, muy distinto en la cultura, de todo tipo, tanto deportiva, como en el lado profesional, ¿cómo es llegar y cuadrarte con los alemanes, para lograr lo que hiciste? Yo, no me acuerdo, creo que tú fuiste el que contó alguna vez, de que llegabas, y tenías que ir al supermercado, y era otro idioma, y tenías que ir con las hojas impresas, ¿no? Quiero esto. Sí, 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 mi expareja iba al Marjalen, como se dice en el mercado, y así fue como consiguió Tomatillo, como consiguió, creo que Jícama, y otros tipos de cosas, yo cuando me fui a Alemania, me quedé un mes todavía, yo solo, habían tantos cuestionamientos, ¿por qué Alemania? ¿por qué es otro país, otro idioma? ¿Hace frío? ¿La comida es diferente? ¿No me han extrañado a su familia? Yo sí, me enojé mucho, le dije, bueno, si tienen tantas dudas, pues ¿por qué no nos contratan? O si no, no nos diga nada, no le dije tantas horas para que me cuestionaran tantas, díganme ustedes, pues queremos juegos con carácter, y ahí es donde me paro, ¿cómo así? Ya, estaba el presidente, Edwin, que es un tipazo, italiano, alemán, el profesor Armin Fee, estaba, Helz, Helz, Holtz, Holtz, si no me recuerdo, estaba Johanne Schneider, que es el, hoy es el jefe de Red Bull, creo que a nivel mundial, tipazo, gran personaje, y la traductora y no sé qué, entonces, nos quedamos, fue hermoso, estar en Alemania, el idioma, que después de los entrenamientos, después de las comidas, venía el maestro, y oso, vamos a estudiar, y yo, estoy cansado Jens, vente mañana, Jens, estoy cansado, es que yo tengo que dormir, sí o sí, digo, déjame dormir media hora, veinte minutos, y ya, oso, es que tengo otra clase, oso, está bien, y lo primero que aprendí, es el, un bifiluais, dice, o sea, qué hora es, o sea, quiero, quiero hacer el entrenamiento, cómo se, adelante, fone, hinten atrás, cómo se, link, link site, out site, y todas esas, empecé a entender, 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 incluso el primer gol que nos meten, fue culpa mía, no sabía, ah, ah, te van, te van, te van, y yo, ah, ah, y yo en español, te van, te van, y dice, Osorio, ¿por qué no me hablas? Y digo, es que no se habla alemán, ok, ok, no hay problema, y empezamos, vi el otro día el video, y te llega de alegría, porque dices, madre santa, o sea, el último partido, fue el campeonato, el último partido, fue el campeonato, y se dieron los resultados, se dieron, se dieron, se dieron sorpresa, campeón, los de la punta es liga, a veces nosotros, de este lado, o sea, no vemos eso, o sea, a lo mejor nosotros, vemos un error, y juzgamos un error, no vemos, todo lo que hay detrás, la preparación, de cómo alcanzaste, de cómo llegaste, las clases de alemán, el problema en el vestidor, para hablar sobre un tema, a veces, no el fútbol, pero a veces, el entorno del fútbol, es injusto, la rabia, que no sé, no ibas a jugar, después de dos meses y medio, tres, sí, 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 y entras, y juegas muy bien, el día que fue mi despedida, y me dice el entrenador, este, no, eso muy bien, no, digo, costa, uniforme, estaba lloviendo horrible, digo, costa, uniforme, no, no, vexel, ¿qué? sí, vexel, cambio, pero, ¿por qué? no, no, ya, muy bien, muy bien, cambio, ese día, madre, me quito la ropa, me meto al baño, que tenemos unos tambos de hielo, con hielo para meter sus partidos, y lo que era la alberca caliente, no, tiré todo, tiré todo, dije, no, y llega Gullit, el auxiliar del oso, tranquilo, digo, no, no puedo, no puedo, o sea, después de dos meses y medio, yo quiero jugar, y no me deja, déjenme jugar, lo único que quiero es jugar, quiero, quiero que sepan cómo somos los mexicanos, tenemos carácter, también somos sensibles, tenemos, es difícil, pero déjenos trabajar, tranquilos, ¿ya? fue mi penúltimo partido. Pero te puedes quedar tranquilo, ¿no? Porque lo dice todo en Alemania. Totalmente, totalmente, incluso yo voy a Alemania, y la verdad me tratan de maravilla, o sea, en todos lados que voy, si voy a Querétaro, voy a Monterrey, si voy a Alemania, si voy a Cruz Azul, me abren las puertas. Todos hablamos de Rafa Márquez, del Chicharito, pero yo me quedo impactado con tres hombres, que cuando vuelven a ese país, o a esos equipos, la gente se cuadra, caso de Salcido, en PSV, Pavel y tú en Estudio, la gente se pone, los ve y se pone de pie, es para que la gente nos dé una idea, como si el chupete entrara al BBVA. Sí, 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 o sea, por eso me da gusto, y a veces por eso me son muy exigentes con los extranjeros en México, digo, no saben lo afortunados que son, aquí hacen un torneo más o menos esto, y la gente los quiere, en Alemania, todos los días de mi vida que estuve en Alemania, nunca me sentí titular, y tú le puedes preguntar a los cinco extranjeros que te dije, cuántas veces sintieron titular en México. No te quiero poner en aprietos, no, pero, ¿qué pasaría si un mexicano llega a Alemania, un delantero mexicano llega a Alemania, y acumula mil minutos sin gol? No, olvídate, lo corren, sí, está transferible, transferible totalmente, o sea, toda Europa dice, no me sirvió, chao, ahí está, este, tantos jugadores que han ido, y se regresan por lo mismo, este, ¿cómo se llama? El de Chivas, el JJ, Macías, sí, para atrás, así, no hay de que, espérate el próximo torneo, no, compare, o sea, tráete otro brasileño con tu permiso, véndelo, regálalo, chao, digo, no tenemos aquí toda la economía que tienen ellos, pero, pero yo, es lo que te vuelvo a repetir, o sea, es más fácil equivocarse, si sabes que me equivoqué, pero han traído cada equivocación, como es el, Alberteng, ¿cómo se llama? Albertango, ¿cómo se llama? Albertengo, y dices, guau, o sea, para traerme eso mejor no me traigo nada, o sea, de cantera, sacaste un carriño, por eso te digo, un alto, pero no, no veo ese trabajo en básica, hablando con muchos jugadores, digo, no veo, o sea, un perfil, un golpeo de pelota, César Montes ha mejorado mucho el golpeo, este, ese tipo de cosas, ¿no? Los veo muy simples, los veo, por eso no, por eso no se han quedado como titulares, en verdad, o sea, ya sé por dónde va tu palabra, tu, tu, tu pregunta, por el tema de Jensen, pues, con todo respeto, o sea, no tengo nada contra él, pero, yo sé que le intenta y que corre, pero yo quiero goles, si no me das goles, ya lo dijo el profesor, pues, es que no necesariamente goles, o esto, lo otro, es muy buena persona el buceo, la verdad, es muy buen tipo, pero, y le da su tiempo y su espacio, pero, yo creo que el torneo, el torneo ya está transferible, yo creo, o sea, no sé si termina el contrato, no sé, no tengo ni idea, pero, pues, que le vaya bien. Ricardo, podemos hablar mil temas contigo, hay, hay uno que, que es evidente, ¿no? Hablamos de rayados, y ya por último, para hablar algo acerca de la selección, yo a ti te conocí aquí en Monterrey, nos vimos aquí en Monterrey muchas veces, tú, como jugador, a mí me tocaba ir a los entrenamientos, como periodista, y cuando te vi en Alemania, yo creo que nos dio gusto, porque ya habían sido muchos días viendo a puro, perdón, cuando te vi en Rusia, ya había sido muchos días viendo a puros rusos, ¿verdad? Y después coincidimos y nos vimos por ahí, y la gente también te, se te acercaba, y te pedía fotos y todo, ¿cómo ves tú ahora la selección después? Pues, hablamos de la, de la selección dorada de rayados, tú también fuiste parte de una selección, es muy importante, que, donde separaba, el entrenador que tenías, no era cualquiera, sí, sí, no sé si soy muy sentimental, o, o la gente más lo hace ver así, pero, guau, o sea, digo, con todo respeto para los, los centrales que hay hoy en día, un Rafa Márquez, ni Diego Reyes, ni Salcedo, ni César Montes, o sea, no, y mira que los quiero mucho, pero, no, no le llegan al Kaiser, ¿no? O sea, era, era impresionante el golpeo, el liderazgo, ganó Champions League, o sea, jugadorazo, Salcido quedó campeón en Holanda, era el patrón de allá, y todo eso, yo, yo quisiera ser el, el frijolito del arroz, pero, me defendía, ¿sabes? Siempre fui muy centrado, y salíamos jugando, y nos reíamos, horriblemente, pero, hoy, te vuelvo a repetir, no, no sé qué ha pasado, llegan a muchas jugadas con carteles, y que digo, guau, o sea, ¿crees que tiene que ver las redes sociales? No tengo ni idea, no sé qué está pasando en el mundo del fútbol, hoy, hoy veo que, si, ponte a pensar, el yoga bonito, qué jugadores tenía el Brasil, Adriano, Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Dida, Cerroberto, Cerroberto, mi respeto, sigue jugando, creo, a sus 46 años, un jugador, más completo, estaba Lucio, Juninho, León, no, no, era un, trabuco, Robinho estaba incluso, era un trabuco, dime, ahorita la selección brasileña, de los nombres que te di, ¿quién se asemeja a un Roberto Carlos? ¿Quién se asemeja a un Cafú? Con todo respeto, o sea, la selección argentina, o sea, es, es uno y ya, exactamente, o sea, y antes yo iba al Barcelona y decía, fíjate, Barcelona 2006, déjame decirte, Valdés, de central estaba Puyol, y estaba Rafa Márquez, Maxwell también jugaba, el Maxwell creo que era el más malito de ellos, con todo respeto, este, estaba Cecilio, cuando entraba de cambio, o Cecilio, no recuerdo, estaba Deco, estaba, Iniesta, Xavi, Messi era la banca, realmente jugaba, en 20 no, Ronaldinho, Eto'o, y no me acuerdo quién más me falta, falta, ese fue el 2006, ¿cómo pasa el tiempo? Increíble, porque digo la calidad que tenía, 2006, o 2007, 2007, 2009, quita Rafa Márquez, estaba este, Piqué, Ibra, Messi, Sopogeo, Ronaldinho iba de salida prácticamente, era, era, me olvídate, era un, trabuco, trabuco hoy, de un Barcelona, no son ni un Xavi, no son ni un Iesta, Messi, la vida entonces más difícil, veo que te, que te gusta ver fútbol, muchísimo, yo ya no, no, ya no, hoy veo nada más lo que es el Manchester City, Liverpool, que me encantan los entrenadores que tienen, son descarados, son gente que le encanta el fútbol, estudian, y aman el fútbol, tanto que se meten, que al grado que se agradan, y se la rayan, y que si esto, y después se abrazan, y eso es fútbol, eso es lo que se nace, eso es Inglaterra, acá, voy al estadio, porque, voy a ver a mis amigos, a mis compadres, este, tomo una cerveza, comer, ahí con Román, en el restaurante azul, que me llevo bastante bien con él, mando un fuerte abrazo, este, pero voy más a convivir, o sea, ni siquiera, ya veo el partido, y de repente, cuando me asomo, digo, ¿por qué se llevan a un jugador por una pared? Se van con la pelota, en vez de decir con el jugador, se van con la pelota, un decir, este trae la pelota, tú eres acá, ¿vale? Este toca la pelota, y este va con la pelota, y este, tú. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué no le enseñan tantas cosas básicas? Son tan básicas que digo, Dios santo, o sea, imagínate, por eso el Tuca está, está enojadísimo, enojadísimo, en Juárez, todo le ganan, no meten ni las manos, yo los veo, digo, Dios santo, los centrales, minuto diez sacó a un central, minuto diez, y él había sacado al minuto cinco, no, o sea, no. Vas a ser muy exigente cuando seas entrenador. Yo los ponía nerviosos. A ver, te voy a decir una cosa, vas a ser exigente, y a ver si te aguantan, porque los jugadores de ahora no son como los que eran ustedes. No. Y lo digo con respeto, es una generación distinta, muy, muy distinta. Hoy dice, oye, todo lo toman a mal, oye, nos está rindiendo, nos siento mucho, es trabajo, aclaremos, trabajo es trabajo, me contó otro día un amigo, le mando un fuerte abrazo, Samuel Ramírez, me dice, mando un meme, lo voy a contar rapidísimo. Llega una persona, estaba en el microbus, un de camión, y llegan y los asaltan, y ese es un asalto, una semana después, encuentra el que lo asaltó, era amigo de él, oye, canijo, ¿por qué me asaltas? Una cosa es la amistad, y otra cosa es el trabajo, ¿sabes? Es el punto hay que dar a entender, o sea, no mal interpretemos, una cosa que me lleve todavía contigo, pero otra cosa es el trabajo, si tú no rindes, te vas a transferir al próximo torneo. Hoy pareciera que, no, no, trabaja un año, échale ganas un año, y ya, te echas dos años en la maca, mismos, mismos, desde arriba hasta abajo, no, tienen que sentir presión desde abajo, porque si no, ah, pues, todo dar, y nada más venimos y firmamos, de que llegamos hoy, y ponemos el dedo, la huella que hoy estuvimos, no, el día que sientan presión, todos los días, decir, oye, si no hago mi jale, me voy, porque si no te vuelves cuida chambas. Aprendiste mucho en Alemania, ¿no? Pues es que, es obvio que, si no aprendo sería un tonto. No, tío, porque la cultura que tú tienes, o la visión que tú tienes, pero acá te ganas enemigos, a ver, dejemos de tonterías, ¿quieren, quieren, quieren ganar bien? Hagamos las cosas bien, ¿quieren ganar lo que están ganando? Ah, síguensela, vengan aquí, nada más hagan esto, sacó el tema, no, ensuciense las manos, suciense los zapatos, vayan, vayan, y a ver, chamaco, no puede ser posible que un chamaco, de cielo, un chamaco, de la 20, o de la, ¿cómo se llama la otra liga? Expansión. La expansión, lleguen borrachos, lleguen como figuras, y jajá, y que no, no compare, te vas a tu casa, si vienes otra vez, te vas a tu casa, ahí está tu carta, vete, porque le hacemos un daño más al futbolista, consentirlo, ah, es que es un gran jugador, no me importa, que se vaya a otro lado a sufrir, que se vaya a otro lado a fregar, si no vamos a ser, como el Gullit Peña, que lo que, que lo que, no, pero es que mira, que traete, le hicimos un daño, el chamaco tenía que haber parado, rehabilitarse, y después seguir, y después seguir, no, es que es bueno, pero toma, no, tú tráetelo, yo te, no, deja que pase su momento, a veces hay que ir hasta el suelo, para darnos cuenta que estamos mal, y si no caemos, pues nunca vamos a caer, nunca vamos a recuperarnos, entonces, hay muchas cosas, en el fútbol, por eso la golpe se enojaba, a mí, déjenme a mí, déme, págueme tanto, y trago tantos jugadores, yo lo haría, a ver, bigotes, vente, cuánto quieres ganar tanto, ahí está, pero quiero tantos jugadores, es el compromiso, de nada me sirve pagar dos pesos, y va a llegar uno, es que los otros, hoy, el otro día fui al barrial, fui al barrial, y, 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 y vi todas las comodidades, qué bueno, la verdad, me da muchísimo gusto, porque han, han crecido, avísualmente, lo que no han crecido, es en jugadores, no entiendo costo, beneficio, no entiendo el, ok, mejor todo, pero, lo importante son los jugadores, antes con todas las carencias que había, salió un Darío Carreño, un Severo Mesa, un Miguel Morales, Zavala, Tecatito, hoy, hoy dicen, ah, es que salió César Montes, César Montes, nada más pisó la, la cantera, y se fue, el primer equipo, no es un jugador hecho de básica, los que te di, son hechos en casa, se me olvidó, el portero, yo, yo, que es un gran amigo, y que tienen, tenían los, ahí está, han traído porteros, por no pagarle dos pesos, allí, no entiendo a los co, han traído porteros, que gastan un millón, dos millones, dos millones de dólares, y luego, es lo que te estoy diciendo, o sea, como, no entiendo esas cosas, o sea, a mí si me dices, oye, este portero, no, se callan, este portero se queda, no me importa, si su, no me importa, se queda, si él, ofende a los jugadores, no llegando, y hace tontería y media, compadre, y gracias, que yo estoy en día, pero si no hace cosas esas, quédate. A veces en México, así pasa, ¿no? el que es líder, o el que es sincero, no tiene lugar, o no tiene cabida en la chamba, sí, en cualquier ámbito, o sea, un tipo que es sincero, y que presione, y que quiere ser el mejor, a veces no cabe. ¿Sabes qué me pasó una vez en la vida? Cuando ya hay una forma de trabajar, y tú estás otra persona, espérate, así no se trabaja, se trabaja así, mira, no estás exhibiendo a los demás, no, no hay necesidad, mira, se trabaja así, y se acabó. Es así la cultura. No, tú vienes a Alemania, te lo digo, tú vienes a Alemania a trabajar, tú vienes aquí, a ganarte un puesto, que juegues o no juegues, es otra cosa, pero tú vienes aquí a trabajar, por eso te pagamos, y si no funcionas, te vas. Ricardo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Sigue ligado al fútbol? ¿Solo ves fútbol? Solo voy a ver a mis amigos, que es Nacho Ambriz, el porfé Buse, Jimmy Sano no tiene la oportunidad de coincidir, Peter Tamiano sí, me gusta ir a verlos, porque me encanta ver cómo entrenan, me encanta, me fascina su forma, y es lo único, ojalá que pronto pueda estar otra vez en el fútbol, me encantaría. ¿Directivo, entrenador, auxiliar? No sabemos, porque es lo bonito del fútbol. ¿Liga de Expansión jugando como el chupete? Pero ve lo que son las cosas, él tiene la calidad, yo sabía que tenía una calidad, pero no para lo que tiene el chupete, él es de acá, yo era de temperamento, y eso se acaba, eso se acaba, pero queda la inteligencia, la que el chupete tenía, pues por eso se queda paradito, y distribuye, no hay necesidad de correr, para uno como es lateral, que te encuentras unos venados, si no estás al 100, ¿qué pasa? Ah, pues su posición es más injusta que la he hecho. Por eso, por eso te decía, o sea, pero a lo que voy, y ya para finalizar, me gustaría rezar, pero creo que no nos postulamos, ni mucho menos, ese es un tema, yo te estoy preguntando, no, si por eso, pero es eso. Si te dicen algo, ahíéntamelo a mí, a los enemigos. No son enemigos, solamente que ellos son los inseguros, porque no se preparan, porque no tienen otros conocimientos, que otros tienen, es eso, es inseguridad, o sea, si tú no tienes el conocimiento, ¿con qué armas vas a ir? Te digo, oye, vamos a poner orden, orden es orden, o sea, yo no soy amigo de las personas que no trabajan, soy amigo de las personas responsables, y las demás te están quitando, te están restando, y yo lo que quiero es un grupo de trabajo sano, que nadie se sienta confiable en su puesto, porque cuando sienten la comodidad, ya estamos aquí, quedamos campeones, ¿por qué crees que el Valle siempre queda campeón? Claro, la cultura, el trabajo. Arvaita. Gracias, muchas gracias por esta hora, ya me tengo que ir, ya quiero trabajar. Gracias Ricardo, siempre me alegro platicar contigo. Igual, igual compadre. Gracias, los esperamos en el próximo podcast de Zona Rayada. Gracias, los esperamos en el próximo podcast de Zona Rayada. Gracias, los esperamos en el próximo podcast de Zona Rayada.